Yo formo parte de la campaña por la libertad de Luis Fernando Sotelo. La idea es un poco comentarles primero quién es Luis Fernando Sotelo, bueno, quién era antes de su detención, quién es ahora y por qué está detenido. Él era hace dos años, estudiaba su último año de bachillerato, tenía 20 años en el momento de su detención, estaba estudiando en la preparatoria número 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Red contra la Represión, adherente a la Sexta Declaración de la Cervona Cantona, simpatizante zapatista. Bueno, el compañero llevaba un tiempo solidarizándose con diversas luchas. Es detenido el 5 de noviembre del 2014, durante la tercera jornada global por Ayotzinapa, después de una manifestación en la que hay un cierre de la avenida Insurgentes, a la altura del Metrobús CEU, por la Facultad de Trabajo Social de la UNA. Alguien, dentro de la manifestación, enseña un Metrobús en protesta por la aparición de los 43. El compañero es detenido, junto con otro chico de posarado, Sergio Ramírez. Ellos dos son trasladados al Ministerio Público de Generalmente Quevedo, donde Sergio, después de que autoridades de la universidad entreguen diversos videos de las cámaras de seguridad, pues comprueban que no estuvo ahí, que ni siquiera fue detenido cerca, pues es detenido casi saliendo de posgrado de Biología, y bueno, es liberado. Sin embargo, Luis Fernando no cuenta con las mismas pruebas, digamos que también se le da prioridad a Sergio, ya que es estudiante de posgrado, Luis Fernando solo es estudiante de bachillerato, y lo que hacen es trasladarlo antes incluso de que se cumplan 24 horas, lo trasladan al Reclusorio Sur, y ya una vez que Luis Fernando está trasladado al Reclusorio Sur, es que deja libre a Sergio. En su caso hay una serie de irregularidades, desde el hecho de que las declaraciones de los policías, para empezar las declaraciones de los policías, se contradicen, primero dicen que lo detienen junto con Sergio, Sergio demuestra que no estuvo ahí, por lo cual, bueno, ponemos en validez que tan ciertas son sus declaraciones, después viene la declaración del chofer del Metrobús, quien en una declaración preparatoria dice que lo reconoce plenamente, y en su segunda audiencia se les dice al hacer la ratificación de su declaración, él dice que esa no es su declaración, que él no lo reconoce, que todos vienen encapuchados, todos vienen vestidos negro, que incluso lo bajan de una manera amable y no violenta, como referían en la primera declaración, porque ellos dicen que en la declaración Luis Armando sube, lo baja y rompe con una batible la cámara, el chofer dice que no es así, que quien sube rompe la cámara con una de las, con un extintor del mismo Metrobús, y bueno, no da igual, les hacen unas pruebas periciales de radiosonato para ver si tienen pólvora o gasolina o cualquier explosivo en las manos, pues ambas pruebas en un instante del Ministerio Público salen positivas, y bueno, ahí vemos claramente cómo es que todo el proceso va mañado, Sergio demuestra que no estuvo ahí con videos, sin embargo su prueba sale positiva también, no están incluidas en la averiguación, pero bueno, es parte de todas las irregularidades que ha llevado el caso de Luis Fernando, y ahora él se encuentra a dos, a casi dos años de su detención, se encuentra aún en ingreso, su proceso terminó apenas hace dos, tres semanas, su última audiencia fue el 25 de agosto, su audiencia para entregar conclusiones, de ahí le dictan un plazo de 17 días hábiles para darle sentencia, a más de un año de proceso, su sentencia apenas saldría hoy, mañana o pasado mañana, según los 17 días que establece, lo que estamos haciendo ahora es tratando de impulsar una jornada en solidaridad, que empieza este día, hoy 19, termina el 23, ya que son las fechas en las que probablemente salga la respuesta a la sentencia, pues la idea es eso, como tratar de darle atención al compañero, él ahora sigue solidarizándose desde ahí dentro, se encuentra aún en ingreso, aislado de la demás población, lleva dos años en ingreso, apartado, solo, sin poder ingresar a la población, estar junto con otras personas, en un aislamiento completo, él para el día de hoy ha mandado una carta para los padres, bueno, voy a dar la escritura para cerrar como la participación, empieza con una cita, nosotros que en todo camino lleno de injusticias, somos tratados como lo que sobra en sociedad, para nosotros la libertad es una cosa decisiva, a los familiares de los compañeros desaparecidos, les debemos la próspera propuesta, el ejemplo en carne propia de no dejarse rebasar por las investidas de las instituciones, a las que lo único que les importa, es no detener la maquinaria productiva de miseria y sumisión que realiza la acumulación de dinero, con mucha estima y amor, me gustaría compartir un saludo para las madres y padres de los 43 compañeros desaparecidos, de la normal rural de Ayotzinapa, otro saludo para aquellos que han colectivizado a lo largo de dos años, los conocimientos y reflexiones de sufrir en colectividad, pero también de construir como tal, en especial un abrazo a la palabra, para ustedes que no dejan de exigir la aparición con vida de los que nos faltan, esta es la ruptura con la sociedad establecida, por esto les pido que nunca dejen de manifestar su mirada y su andar en la búsqueda de nuestros compañeros, nadie sabe como ustedes, que al momento que vivimos, nos prepara para soñar y realizar nuestra propia justicia, gracias por su tiempo y espacio. Atentamente, Fernando Sotero. Bueno, estas son palabras que él manda desde su encierro, ya a casi dos años, de su detención, a mi trárea, pues nada, como siempre hacer la denuncia, de que este gobierno nos quita como siempre, bueno, su manera de detenernos es esto, desaparecer a las personas, encarcelarlas, matarlas, y bueno, pues nada, desde la campaña, abrazar a los padres de familia, nosotros como familiares de los hermanos Sotero, como amigos, al menos, bueno, pues sabemos dónde está, sabemos que lo podemos ir a ver, y bueno, entendemos pues el valor que no es el mismo, pero se comparte, y se abraza. Gracias.